Cuando se arrisca el sombrero Tenga el enemigo menino Cuando se arrisca el sombrero La generalista pendiente Para adiccionar su fuero Porque es como los coyotes Algo y judo y traicionelo Porque los pantaletas En el hallazón aceleró Menino fue a recibirlas Porque la grande emoción La generalista pendiente El mismo le planchó el robo Por eso no tengo a mi voz Prefiero mi equipo eso Esa no piensa las cosas Ni la traición a los nervios Es un temor que a distancia Todo depende del dedo Pero cuando haces un trato No tienes por qué arrancarte La traición es muy corriente Y no se lo perdono a nadie Yo subí a su cabareta Y se tomó un trabordino Iba a su cabareta Iba a buscar al pendiente Y se lo encontró en el camino Le dio 14 embarazos Y el perrón se dio un equipo Por eso no tengo amigos Prefiero mi equipo eso Eso no piensa las cosas Y la canción a los nervios Es porque mueres que a distancia Todo depende del dedo Con esta canción